Esto complementa el tema del e-commerce, las tiendas online y el crecimiento que estamos teniendo en este sector que es tan importante. Entonces, yo les voy a comentar un poco de la experiencia de Urbanner, de cómo hemos ido avanzando, de qué es Urbanner también, y también cómo innovamos o cómo hicimos las cosas un poco diferentes para aportar a este crecimiento. Primero el problema. El problema nació, o la idea, un poco contarles cómo nació la idea de Urbanner, nació de un problema personal. Todos aquí hemos comprado en línea y realmente comprar en línea es súper fácil hoy en día y ya están habiendo muchos avances, tanto en pagos como en la experiencia de usuario. Pero uno de los puntos más importantes de la compra es el delivery. Entonces, uno compra en unos simples clics, pero finalmente el delivery o la parte física que tiene que llegar tu producto estaba tomando demasiado. Entonces, una experiencia personal fue que yo estaba viviendo fuera y quería comprar por internet y terminé mandando un regalo tres días después. Entonces, identifiqué ese problema que pasaba en muchas tiendas online que el promedio de delivery en Perú estaba en tres días. Entonces, empezamos a ver modelos diferentes y creamos Urbanner. Urbanner es un servicio de logística express para envíos en menos de 90 minutos o del mismo día en donde agrupamos una red de múltiples medios de transporte desde bicicletas, autos, hasta camiones. ¿Cómo funciona? Entonces, para un poco cambiar el formato, quería presentarles aquí un video que lo pueden lanzar, por favor, en donde explica de manera simple cómo funciona Urbanner. ¿Te ha pasado que has cerrado una venta fabulosa, pero no tienes cómo enviar el pedido? ¿No sería genial tener una paloma mensajera que lo haga llegar? ¿O quizás un gran cañón que lo envíe sin necesidad de salir de la oficina? Pues ya no sueñas más, porque llegó Urbanner, la forma más rápida, fácil y segura de realizar un envío. Urbanner es un servicio de logística express para envíos en menos de 90 minutos o del mismo día. Conectamos empresas y personas con una red de mensajeros urbanos en múltiples medios de transporte. Así tus documentos, paquetes, productos o lo que necesites enviar, llegará siempre a su destino. Usarlo es muy sencillo. Ingresa a nuestra web www.urbanner.com Coloca el lugar de origen y destino. Los datos de tu envío. Elige tu forma de pago. Y listo. Nuestra tecnología de geolocalización elegirá al mensajero más cercano para atender tu pedido. Podrás visualizar sus datos y monitorear en tiempo real dónde exactamente está tu envío. Además, si solicitas el servicio express, garantizamos la entrega de tu envío en 90 minutos o menos. Somos una red sostenible que protege al medio ambiente, porque en lugar de aumentar vehículos en la ciudad, optimizamos los que ya existen. Y además, generamos nuevas fuentes de empleo. Así, todos ganan. Ya sea para ti, tu empresa o e-commerce, Urbanner es la forma más rápida, fácil y segura de hacer envíos. Urbanner. Envíos a un clic. Descarga la aplicación en iOS o Android o úsala desde la web. Entonces, esta red principalmente ofrece, esta plataforma trata de ofrecer dos cosas. Una cosa, un tema para las empresas, que es la conveniencia, la rapidez y disponibilidad para las empresas y personas que necesitan enviar todo tipo de cosas. Y por el lado de los mensajeros, ofrece un trabajo flexible en donde las personas independientes o empresas de courier puedan conectarse y recibir más envíos. Entonces, nosotros aquí buscamos hacer una red de transporte sostenible. ¿Qué buscamos? Principalmente un servicio rápido, generar ahorros también en las empresas. Hoy en día, no solo es el ahorro de dinero, sino también de tiempos. Y un modelo sostenible, en donde no buscamos ingresar más transporte a la ciudad, que ya de por sí Lima es una ciudad con mucho tráfico, sino utilizar los mismos medios de transporte que ya tenemos o la gente que actualmente ya se dedica al negocio de courier, ya sean couriers independientes o empresas pequeñas de courier, para poder atender esta demanda tan creciente que es también las tiendas online. Hoy en día, bueno, nosotros iniciamos con bicicletas, pero fuimos aumentando todos los medios de transporte y hoy en día estamos con cuatro diferentes medios de transporte, desde personas a pie hasta vans o motorizados. Estamos en todo Lima con una red aproximada de 300 motorizados. Para contarles un poco cómo iniciamos, nosotros iniciamos con un fondo de Startup Perú, del Ministerio de la Producción. Fuimos desarrollando poco a poco nuestro producto. El mismo año recibimos un reconocimiento del MIT por el algoritmo de asignación para los múltiples medios de transporte y para que los diferentes motorizados o couriers independientes se pudieran conectar a la plataforma. Después de este reconocimiento, este año hemos recibido un reconocimiento importante de la organización del E-Commerce Award. Y también recientemente realmente hemos recibido un respaldo de FedEx Cross Border para el tema de las entregas locales y estamos en proceso de integración con ellos. Entonces, ese es un poco los reconocimientos y el respaldo. Y quiénes son nuestros clientes principalmente para agrupar, porque acá el tema de los envíos puede ser muy amplio, general, y es que en realidad la base de la experiencia de compra de cualquier tienda. Entonces, un poco nuestros clientes son los E-Commerce o Retails, los restaurantes y cualquier empresa de servicios u otros. Entre todos estos, identificamos estos tres diferentes segmentos, pero todos tienen algo, cosas en común. Entonces, cómo innovamos y identificamos esa misma necesidad para estos segmentos que les estaba comentando. Y básicamente nos centramos en tres cosas. En tres cosas que identificamos que está alrededor de los tres tipos de segmentos E-Commerce, ya sean restaurantes o empresas de servicios. Todos ellos, primero nos centramos en el tema de cómo cambiamos el modelo de logística tradicional, en donde los tiempos eran muy altos y sobre todo el punto número uno que quería mencionar es la tecnología en la plataforma de envíos. La tecnología que estaban utilizando todos los proveedores de logística tradicional no estaba yendo a la par con la demanda. Es por eso todos los problemas que comentábamos al inicio de los tiempos de entrega altos y diferentes problemas que venían con esto. Entonces, ahí el punto número uno es la tecnología. Innovamos en esto, en el tema de hacer la experiencia de pedir un delivery antes de este tipo de plataformas. Era couriers tradicionales con call centers. Y también brindarles la integración, ¿no? Recordemos que una tienda E-Commerce necesita una plataforma que también se integre a su flujo de compras y todo. Y entonces, esta parte era muy importante. El segundo punto en donde vimos es que había un tema de conveniencia. Los altos tiempos de entrega, con un promedio de dos a tres días, y que nosotros podíamos ofrecer un delivery mucho más rápido justo teniendo la flota, la red tercerizada y que brinde tiempos rápidos, ¿no? Después existía también en diferentes segmentos, especialmente, por ejemplo, los restaurantes, unos altos tiempos inutilizados cuando se cuenta con un delivery in-house. De repente no necesitas el 100%. Acá es un modelo bastante de economía colaborativa. Entonces, básicamente, los tiempos inutilizados eran altos. Tenías, podrías tener un motorizado in-house, pero para que te haga simplemente un delivery o dos deliveries, y después tenías cinco horas muertas y las personas estaban pagando por el full de la utilización de ese recurso. Y finalmente teníamos altos costos de implementación. No podías, si querías un delivery, tenías que generar un contrato, con una empresa. El tema para empezar el delivery era muy alto. Entonces, aquí innovamos con diferentes servicios, como el tema del cash-on delivery también, haciendo más conveniente el tema del delivery, tanto para las tiendas e-commerce como para cualquier retail. Después tenemos el tema de trazabilidad. Entonces, aquí este es un punto importante. ¿Cómo reducimos la ansiedad del cliente? La tienda online al mismo tiempo tiene un cliente final. Entonces, ¿qué afecta mucho al tema de la experiencia de compra que tiene final? Y finalmente afecta al net promoter score que mencionaba Fernando en la exposición pasada. Entonces, es reducir la ansiedad del cliente final en qué tiempo voy a recibir mi envío. Entonces, ¿cómo generamos esa experiencia positiva que también vaya con el delivery y que no sea la tienda online? Porque la tienda online, los dos puntos principales van a ser los pagos y el delivery. Si un delivery no te llega a tiempo y la tienda online no tiene la suficiente conexión con la plataforma logística y no tiene diferentes herramientas para eso, entonces, automáticamente la experiencia de compra va a bajar. Entonces, aquí implementamos lo que es el tracking en tiempo real, el tracking en línea. A diferencia de los trackings que se venían en el momento, era siempre el delivery estaba detrás de una plataforma de servicio al cliente en donde los tiempos de respuesta eran muy altos. Y, bueno, muchas gracias. Yo les quiero dejar acá un código para que se puedan registrar a Urbanner. Es Urbanner APEC. Entonces, pueden entrar a Urbanner, ingresar este código y con este código van a poder tener una prueba gratis, un saldo en el monedero virtual que tenemos para que puedan probar el servicio. Gracias. Muy bien.